Alfredo Villazón Olvídate de mí, porque yo no vuelvo a entregarte nada Me canse de esperar, que me quisieras tú Pero no tienes de ti que un hombre como yo vuelvas a mañar Y aunque sea mayor que tú, pero si te pido amor, no tienes que dar Me entusiasme por no dejar, yo te entregué mi corazón Porque eres linda de verdad, que hay que darte lo mejor Fue muy bonito comenzar, fue muy sabroso tu sabor Yo te quise acariciar y dijiste no Entonces no te enamores, que es mayor que tú Entonces no te ilusión, porque vas a perder Entonces no te enamores, que es mayor que tú Entonces no te ilusión, porque vas a perder Ya los tiempos cambiaron con respecto al amor Que si se te entregaron, tú te entregas también Ya los tiempos cambiaron con respecto al amor Que si se te entregaron, tú te entregas también Ay, qué miedo, qué cosa, pero así la vida es más sabrosa Qué miedo, qué cosa, pero así la vida es deliciosa Qué miedo, qué cosa, pero así la vida es más sabrosa Armando Montes, buen día, Enrique Farrón Y Álvaro Roque, mayor Ay, cariño Y Álvaro Roque, mayor Ay, cariño